¿Qué pasó? Ah, vamos a juicio. ¿Quiénes? A excepción de Luis Salas, que se le dictó el sobreseimiento porque el Ministerio Público lo había pedido. Pero vamos a juicio, nos admitieron toda la prueba ofrecida y esperamos que nos hagan nuevamente el señalamiento para juicio, que no sabemos cuándo. El asunto anda tan retardado que posiblemente será para el próximo año, ¿verdad? Ajá. ¿Presentaron prueba ellos? No, la prueba es la misma prueba que ofreció el Ministerio Público en la acusación. No hay más prueba y lo que tenemos como prueba nueva es todo lo que ofrecimos los cinco defensores, que toda fue admitida por el juez para la audiencia oral y pública, que como le digo, vamos a esperar a que la señale el tribunal, ¿verdad? Muchas gracias.